Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Ayer Rodrigo Contreras ha ganado la última etapa del Tour de Ruanda, carrera 2.1 en el famoso muro de Kigali y consigue su primera victoria como profesional. Además, terminó décimo en la general, lo mismo que hiciera en el Tour Colombia. Su compañero de equipo, Meraui Kudus, ha sido el ganador y consigue el decimoquinto triunfo de la temporada para Estana. Es la séptima carrera por etapas que gana el equipo kazajo. El podio lo han completado Reyn Taramae de Direct Energy y Mateo Badilato del Israel Cycling Academy. En la general, Hernán Aguirre ha sido cuarto a 31 segundos y Edwin Ávila no ha podido terminar la última etapa. Ahora para Rodrigo, en los planes está que corra la Vuelta a Cataluña el 25 de marzo. En cuanto a triunfos para Colombia, este es el número 11 de la temporada en carreras 2.1 o superior, repartidos en tres etapas en la Vuelta a San Juan y tres etapas en el Tour Colombia, además de las generales en esas dos carreras. Dos etapas en el Tour de Ruanda y una etapa en el UAE Tour. Ahora tendremos el resumen de carreras del fin de semana. En la Omloop Head Newsblatt, Chantal Black del Boyle's Dolman ha ganado luego de lanzar un potente ataque antes del Vosberg y contar con el apoyo de su compañera y campeona del mundo, Anna van der Bregen, que marcaba cualquier movimiento en el grupo perseguidor. En el podio le han acompañado Marta Bastianelli y Jip van den Bosch. La colombiana Diana Carolina Peñuela, que estuvo en la fuga inicial, ha sido puesto 77 a 12 minutos 59. En la carrera de hombre, Zden Xtívar del The Cunning Quickstep ha ganado sobre Greg Van Avermaet y Tim Velens. Este triunfo es una repetición del guión que constantemente se da con este equipo, al siempre contar con más de una carta para el triunfo en las clásicas. Sebastián Molano tuvo una caída a falta de 46 kilómetros y abandonó. Luego se confirmaría una fractura en la base del dedo pulgar. Carlos Betancourt fue puesto 83 a 6 minutos 23. El domingo, Marta Bastianelli se repuso de su segundo puesto y ganó la Omloop Van Avermaet Hageland sobre Lota Lepisto y Lea Kirkman. Resaltamos la excelente labor de Paula Patiño en su primera carrera con Movistar, además de ser en una clásica de pavé. Patiño comandó en varias veces el pelotón para cerrar ataques y mantener en buena posición a sus compañeros de equipo. La Paisa fue puesto 27 a 24 segundos, Diana Peñuela fue puesto 78 a 12 minutos y Laura Lozano no terminó la carrera. Por último, en la kurne Brussels kurne, Bob Jungels del The Kunin Quickstep ha ganado desde la fuga del día. Igualmente sobresaliente es que luego le ha atacado a sus compañeros de fuga a falta de 16 kilómetros y ha resistido la carga del pelotón. Owen Duhl fue segundo y Nicky Terpstra, ahora con Direct Energy, fue tercero. Carlos Betancourt no terminó la carrera. Amigos, eso ha sido todo. Si les ha gustado el video, por favor denle un like y les agradecemos su sintonía. Además, esperamos tenerlos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias y hasta la próxima.